Las polémicas respecto al último tema de Shakira junto a Bizarra no terminaron de hacerse presentes, pues recientemente se ha dado a conocer un tema regresando la bolita de las indirectas a la colombiana. En YouTube lanzan una canción titulada Declara, en la que la letra está pensada para defender a Gerard Piqué y a Bizarra Music Sensation número 53 y humillar a la barranquillera. Esta nueva canción ha surgido como parte de la respuesta de los fans de Gerard Piqué hacia la letra de Bizarra Music Sensation número 53 de Shakira. A diferencia de la canción de la colombiana con Bizarra, la letra está pensada para defender al exfutbolista de todas las indirectas lanzadas por la colombiana. Y es que tal ha sido la magnitud de este lanzamiento que varios fans de Shakira y seguidores han defendido esta actitud de la colombiana mostrada en Bizarra Music Sensation número 53, del que ella seguro lo usó como una forma de catarsis para expresar los sentimientos que llegó a experimentar durante su separación de Gerard Piqué. Incluso este tema ha colocado a la cantante como una mujer empoderada y que no se calla por todo lo que vivió con su pareja. Sin embargo, ahora el trío de raperos conocido como San Sisto, Define MMP y William D. han aprovechado todo este foco mediático y lanzar una nueva canción titulada Declara. Referencia al nombre de Clara Chiamarty con frases como Tengo 10 Rolex, Puedo tirar uno, un poco de chía para tu desayuno. En su letra el tema busca defender a Gerard Piqué de las bombas lanzadas por la colombiana en la Bizarra Music Sensation número 53. Pero más allá de defender al exfutbolista, esta canción está hecha para humillar a Shakira, pues desde el nombre de Clara es una clara referencia a Clara Chiamarty. Y en la letra aborda unos temas como, por ejemplo, el problema de hacienda que ha estado enfrentando la colombiana desde que se mudó a España, en donde ha sido acusada de evasión de impuestos. Las mujeres facturan, pero tú no da clara. Es una clara referencia el supuesto fraude fiscal que cometió Shakira en España durante los años del 2012 al 2014. Con frases como esta, los raperos claramente se basaron en varias referencias de la última composición de La Barranquillera y la están usando en su contra para humillar a la colombiana, pues de Clara es un juego obvio de palabras con el nombre de Clara Chiamarty. Hasta el momento de Clara ya supera los más de 330 mil visualizaciones en YouTube. Desde su publicación hace dos semanas, la canción ha generado un enfrentamiento entre los fans de Yerápica y Shakira, aunque la canción de los raperos obviamente no tendrá el mismo éxito que el tema de la colombiana con Bizarra, pero sí ha creado un impacto mediático. ¡Suscríbete al canal!